En este barrio, que era un barrio que necesitaba mucho de la presencia del Estado, estamos inaugurando hoy esto que se ve a nuestras espaldas, pero abajo de este empedrado están las cloacas, el agua potable, arriba está la iluminación, las redes eléctricas, los desagües pluviales, las cosas que mejoran la calidad de vida del día a día de la gente. Las cosas que, en definitiva, son por las cuales estamos acá, trabajando para que cada día podamos aportar nuestro granito de arena para que vivan un poco mejor. Esta es una de las tantas obras que estamos haciendo en la provincia, una obra muy importante, pero acompañada de otras tantas en distintos rincones de misiones. Entonces, insisto, trabajando siempre en equipo, y acá quiero resaltar el trabajo, por supuesto, de Marina y del equipo de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Gobierno Nacional, pero también de Luis, del equipo de la provincia, con los cuales venimos trabajando muy bien. Y de esta manera, trabajando en conjunto, deponiendo intereses particulares, partidarios, y anteponiendo los intereses de la gente, es que se pueden resolver en tiempo y forma las cosas que nos proponemos hacer. Y eso, como entiendo yo, quieren que nos vea la gente trabajando juntos, por y para el pueblo. Es un día de inmensa alegría en lo personal, como misionero. Muy feliz de tenerlo a un querido amigo de Misiones, repito, a un amigo de Misiones, como es el Ministro Rogelio Frigerio. Es una persona que no solamente está trabajando con su equipo, con Marina, como dijo él, hay mucha gente atrás de esto, ¿no? Mucha gente en este barrio de San Lorenzo, haciendo una cosa maravillosa para más de 500 familias que están acá. Sino que esto está replicado, espejado, en muchos rincones de la provincia. De gente sencilla, de gente de trabajo, de gente modesta, como somos los misioneros, es así o no. Somos gente simple, somos gente de trabajo, eso nomás. Lo que siempre nos hace falta es el empujoncito. Y eso, Rogelio, con su sensibilidad, la de su equipo, y esta visión que la tenemos junto con Joaquín, el Intendente, con tantos amigos, son todos compañeros de trabajo. Yo siento que ellos, yo, él, el equipo del municipio, Luis, ustedes, la prensa, los ciudadanos que nos están escuchando, todos somos parte de la enorme familia misionera de un millón trescientas mil personas. Somos todos hermanos de una misma enorme familia. Y todos somos compañeros de trabajo. No importa si vienen de Buenos Aires, del municipio, de la provincia, de la solución. No importa. Lo importa, y lo decía muy bien, Rogelio, de una situación compleja, delicada. Ustedes me escucharon decir muchas veces, la cosa no está fácil, y no está fácil mismo. Pero si tiramos junto la cosa se vuelve más sencilla. ¿Es o no, compañero? Nadie se salva solo en la vida, nadie. Todos necesitamos de la comadre, del compadre, del vecino, de alguien. Bueno, acá está un Estado cercano que cumple con el precepto sagrado de la política, que es estar cerca de la gente. Si estás cerca, si se miran los ojos de las personas, sabemos que quieren, que no quieren, sus esperanzas, sus esperanzas, sus anhelos, sus broncas, sus alegrías. Y solo así se puede actuar en alta política, mirándole la cara a la gente. No entiendo otra forma de hacer política. Y estando juntitos. El ejemplo clásico de la Junta de Güellas, si hay un güey que se tranca, el otro lo más que quiera tirar, el carro queda en el pantano. Si tiramos todos juntos, salimos. Y es su momento de tirar juntos. Es cierto, hay diferencias políticas. Yo no pertenezco al color político de Rogelio, ni el a nuestro. ¿Y eso qué tiene que ver? Se pregunta acá el vecino. ¿Qué me importa a mí? Yo quiero mi cloaca, quiero mi coruncuneta, quiero mi vereda. Así que en honor a la gente acá, de este barrio, de otros cinco barrios que han sido beneficiados por el PROMEBA, que hoy están en un día de fiesta, alegría, de dignidad popular, de dignidad social. Yo les deseo a todos ustedes, a todos los del barrio, si no los veo, que tengan una hermosa Navidad. Va a ser más linda que la del año pasado. Y un feliz año nuevo. Bendiciones para todo y gente del barrio San Lorenzo. Los quiero mucho de verdad. Muchísimas gracias, Rogelio, por todo. De esta manera, damos por finalizado este encuentro. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.